hola bienvenida o bienvenida a artesanos 72 mira diseñé a Darth Vader de Star Wars con barro de moldear paso a paso, aquí está el perfil la voy a hacer para alcantía o se puede hacer para amatero también, aquí se le puede cortar y se puede poner hacia el cáncer, sale dos piezas este molde, por acá se hace la línea de dirección y se puede girar por acá y acá, donde abajo pues el barro no pasa, por ahí se puede hacer hueco si se quiere barro otro uso, pues por aquí quedara para alcantía si quieres tus comentarios abajo, tus likes, comparte este video, suscríbeme, quiero saber tu opinión qué opinas al respecto, me gustaría que subiera el video, aunque hay muchos videos que voy subiendo poco a poco, gracias y feliz día, feliz tarde y no te encuentres, saludos de Bucaramanga, Colombia